Hola viejeros, todavía es 2019. Pronto va a ser 2020. En contados minutos. Perdón, horas. Y aprovechando que estamos en pleno fin de año. ¿Y cuerdos? Sí, no, yo sí voy a estar cuerda. Yo no. Por acá no voy a responder, es la verdad. Vamos a contarles un poquito, mostrarles todo el proceso de nuestras tradiciones de fin de año. Tenemos el muñeco, las uvas, las lentejas, los cucos amarillos, el cuco amarillo. Para hacer realidad los viajes, el cash. Estos, estaba entre estos y rojos. La maleta por todo el barrio. Las espigas con pan. Para que no falte la comilona. Y al alistarse y ponerse un ojito para el fin de año, que lo reciban a uno. Hay que estrenar, hay que recibir a mí estrenando. Por favor, sí. Mira, mira, tiene la marquilla. ¿La foto? La foto. Veamos entonces cómo fue la preparación del super muñeco que lo vamos a quemar a medianoche. Y este es el plan de todos los años. Hoy tenemos a una nueva constructora del año viejo. ¿Cómo va Charola? Con su cosa grande. ¿Vale? Faltan los brazos. ¿Vale? ¿Qué tal está quedando el año viejo? ¿Bonito? ¿Sí? Tiene peluca. Va a ser una chica toda sexy. Elegante. 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 Con encaje. Uno pone todas las, lo puede poner físicamente un papelito, con las cosas malucas del año que se fue, y se queman, y se van, ya. Y bienvenida a las nuevas. ¿Y sabes qué otro deseo, hablando de deseos, y de tradiciones? Volver, volver. La lista de deseos para el próximo año. Sí. Estamos escuchando chente, pero estamos bien todavía. Y no puede faltar la cena familiar de fin de año. Estamos en los preparativos de la última cena. Porque la última cena del año, ¿no? No la última cena de Cristo. No, 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 no. Y para hoy tenemos... Espero que ese sea tu plato. Mira, no sé. Se ve rico. La verdad, me gusta más el tamal. Lo mejor de la cocinada es empezar a catar, a ver si ya están listos los tamales. A ver, como uno de cinco. Pero ese todavía le hace falta un poquito. Y que el nuevo año no le coja los bolsillos sin lentejas. ¿Por qué el agüero dice que hay que tener lentejas en un poquito? ¿Una billetera? Todo el año hay una lentejas de billetera. Mi billetera es gorda no por papel, sino por lentejas. Y no por plata, sino por lentejas. ¿Y quién quiere guardar lentejas? Aquí viene el... Yo, 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 yo. Son lentejas. Son lentejas. No, así me he hecho esta platica. Voy a echarme... ¿Dónde me vaya a dormir con esta camisa? ¿Quién quiere lentejas? Aquí ya están las lentejitas. Mis lentejas dos mil diezimos. Aquí me acompañan. Ay, se me están cayendo. Están botando la plata. ¿Listo? ¿Listo? Las lentejas. Y a plena medianoche, las doce uvas con los doce deseos. Las uvas se comen al momento que son las doce en punto, cuando inicia el nuevo año. En ese momento todo el mundo está de fiesta, hay juegos piratécnicos, todo el mundo sale a abrazarse y nosotros lo que acostumbramos es, antes de darle un feliz año, todo el mundo con sus uvitas, sus deseos y ahí sí después, el feliz año. Y una costumbre muy tradicional y antigua es la pólvora a mitad de año. Aquí tenemos que recordarle que tiene que ser manejada con muchísimo cuidado y preferiblemente por profesionales. Eso sí, esos luces son muy lindas, pero siempre la precaución. Y recorrer la cuadra con la maleta, para que el año esté lleno de viajes. ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! Mi tío se va de luna de viento Otra vez Y arrancamos nuestro primer viaje Del 2020 Llevamos la maleta La mochila Y bueno Nuestro primer viaje será por las cuadras del barrio Pero viaje es viaje Así es No importa lo lejos Viaje es viaje Y hay que disfrutarlo Enjoy, enjoy, el día Así es Y ya en año nuevo Hay que quemar el año viejo Últimos minutos el año viejo Y arrancó esto Arrancó el 2020 con toda Hasta que tenemos invitado Pero aquí tenemos a Mochilerito de Lujo Como invitado principal El cual tiene una peluca Una peluca Una peluca de chica Después de los viajes Las uvas La comilona Los calzoncillos están puestos La comilona La lentejas El pae La lentejas Sigue El Muñeco Es muñeco En mi tierra Le llaman El Carranzo Ah sí ¿A qué es el muñequito En la Lluvia? ¿O Carranzo En Santander? ¿Qué? El año viejo En Santander Se llama Carranzo Pero en mi tierra Se llama Lluvia O la Lluvia ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a meter Matraca Es compuesta No, no, no Lo vamos a quemar Simplemente Bueno ¡Llevamos pues! Y así Está llegando A su fin El año viejo 2019 ¡Ay! 2019 ¡Adiós! ¡See you! Bienvenido 2020 Con nuevas aventuras Y estas son todas las tradiciones De febrero de año Sí Y ya saben Este nuevo año Vivirlo al máximo Como de veces Bye Chao Y bueno Suscríbase en el canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!